¡Saludos! Hoy te voy a enseñar tres trucos para que escribas increíble en WhatsApp. Así que, soy José Miguel y esto es TecnoPink. Escribir en WhatsApp bien y correctamente puede ser muy caótico a veces, porque no tenemos todos los comandos que tenemos en los textos de Google o Word o cualquier texto más formalizado disponible. Pues yo te voy a enseñar aquí cómo se hace. Digamos que estás escribiendo y quieres mandar una palabra en negrita. Con solamente tú darle a asterisco, poner la palabra y darle nuevamente asterisco, esta misma se enviará en negrita. Y esto es súper cool para poder resaltar palabras que tú quieras que simplemente sean resaltadas y tomadas más en cuenta. El segundo truco es el siguiente. Digamos que quieres enviarle a una persona una palabra excursiva. En este caso, simplemente debes poner la rayita abajo, la palabra, la rayita abajo y listo. Automáticamente se va a enviar en cursiva y se va a ver muy distinto a como tú lo envías habitualmente, que es prácticamente así. Dale like. Por cierto, dale like. El tercer truco consiste en enviar las palabras, pero en este caso tachadas, como una rayita. Es súper fácil. Simplemente le das aquí al 123, le das a más números y con ese símbolo que es como que una olita. No sé cómo se dice en guía ni en español tampoco, porque es interesante que es una olita. Y tú sabes, dímelo en los comentarios. Sorry por no ser tan culto. Tú simplemente escribes la palabrita y suscríbete, le das, la pones la cinta nuevamente y se va a enviar tachado. Súper, súper cool. Esto le va a dar a entender que tú no quieres que haga eso, pero tú quieres que haga eso, porque en este caso es que esto es suciva, que es muy importante. En fin, tú me entendiste. Con ese truco tú vas a enviar la palabra tachada en WhatsApp. El cuarto truco es para enviar palabras con dobles espacios. Es un poquito complicado, pero se logra. Simplemente le vas a dar aquí al 123 y vas a buscar la comilla invertida. La comilla invertida. Le das 1, vuelves y le das 2, vuelves y le das 3 y escribes la palabra que quieras mandar. En este caso, hola, gracias por ver mi video. Luego le das y haces el proceso 3 veces. Es un poquito tedioso, así que imagino que tú lo vas a usar en momentos importantes, pero el efecto que le da como que es simplemente muy cool y vale la pena. La palabra se va a ver un poquito con menos matiz, más delicadita y con más espacio entre cada letra. En verdad, mira cómo se ve antes y mira cómo se ve luego del truco. Yo sé que te gustaron esos trucos. Comenta, dale like, dime cuáles me saltaron y dime cuál truco tú te sabes. Para mí fue un honor tenerte aquí en mi canal. Suscríbete para más contenido de tecnología. No es la Barbie, tampoco la pantalas rosa. José Miguel, tu canal es el Tino Pink, con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Bye.